Uno de ellos generaron algún tipo de reconciliación. En control de la movilidad fueron extendidas 208 órdenes de comparendo durante esta última semana, que no van haciendo recurrente el uso del casco. Se está haciendo un trabajo bien importante aquí para los conductores de motocicleta, que no utilizan el casco de seguridad, un elemento muy importante a la hora de la construcción de los vehículos. El mal estacionamiento, no tener póliza suave vigente, también se está generando nuevamente la recurrencia en esta infracción. Y dos, a conductores que realizaban esta actividad bajo efectos del alcohol en el municipio de Llopal. ¿Se puede conocer la identidad de la persona que transitaba en la bicicleta? No, el dato no lo tengo acá. Es una persona adulta, como le mencionaba, 64 años de edad. Creo que se llama Germán Rodríguez, es la persona que fallece allí en este evento. Como le mencionaba, pues digamos que no se pueden identificar plenamente estos vehículos, toda vez que las personas los retiran del lugar. Aquí la invitación importante para que las personas que se van a involucrar en su nación estrovial, permitan la atención adecuada por parte de la autoridad que corresponde, no escondan o no retiren los vehículos, para tener una plena identificación de estos automotores. Y pueden terminar, tienen póliza SOA, revisión técnico-mecánica, si cuentan con la licencia de conducción vigente, y demás documentos que se requieren para la conducción de vehículos. Ante este hecho, ¿qué recomendaciones se le puede dar a esas personas que transiten en bicicleta? Bueno, recomendaciones importantes para ellos es la utilización de prendas reflectivas, utilización de casco de seguridad. Esta vía Picón, pues una vía que es bastante oscura, no es muy transitada. El evento se presentó aproximadamente a las 18.30 horas, es decir, ya había bastante oscuridad. Muchos de los ciclistas utilizan las prendas reflectivas. Como les mencionaba, estamos a la espera de que se genere aquí el resultado por parte de alcoholemia. Realmente, si de pronto este conductor conducía o no bajo efectos del alcohol, nos determinaría algún tipo de responsabilidad también por parte del ciclista. ¿Es obligatorio para los ciclistas el uso de esos elementos de seguridad o ya es más voluntad de ellos? No, sí, efectivamente el Código Nacional de Tránsito habla de algunas reglamentaciones para el sector vial. Ellos deben utilizar una prenda reflectiva también de 6 de la tarde a 6 de la mañana o cuando las condiciones climatológicas lo exijan. El uso del casco de seguridad también es muy importante para el sector vial. Pero vean lo contradictorio que uno evidencia mucho acá en Yopal. No hay motociclistas que se colocan el casco para el ciclista. Hay ciclistas que no usan el casco adecuado para montar bicicleta. Entonces es importante que ellos entiendan que estos comportamientos, estos elementos de protección pueden generar la diferencia entre la vida y la muerte en un evento y pues el chaleco reflectivo lo que hace es eso, generar mayor visibilidad a este sector vial, o este vehículo que es mucho más pequeño en volumen en comparación a los demás. Su comandante se acerca el día de Halloween y justamente se siente pues la presencia de varios motociclistas que aprovechan justamente estos espacios para hacer de pronto algunas travesías por las calles de Yopal. ¿Qué controles se vienen adelantando? ¿Se van a adelantar justamente por parte de los agentes de tránsito? Bueno, efectivamente el 31 de octubre, el jueves, pues se tiene como esa costumbre que los motociclistas salen de sus caravanas, disfrazados, con sus máscaras y demás, el grupo de agentes de tránsito, pues en coordinación con la Policía Nacional adelantaremos los controles respectivos para poder mitigar la ocurrencia de algún siniestro vial e inclusive que se presente algún hecho delictivo a causa de algunos motociclistas que se infiltran allí para cometer estos hechos que afectan la seguridad de la comunidad. Particularmente el día de mañana fuimos citados con el señor Secretario de Movilidad el suscrito al Consejo Municipal a una segunda mesa que hay con el gremio de motociclistas para quizás de pronto allí también tocar estos temas, aclararles algo importante este gremio es que no estamos en contra de que realicen este tipo de actividades simplemente que lo hagan de una manera organizada, de una manera regulada que no afecte la seguridad vial de las personas ni que mucho menos ponga en riesgo la seguridad ciudadana de las personas que participan de estos eventos tan importantes como es la celebración del Día del Niño o de Halloween.